Cuba Información En los primeros años de Revolución Bolivariana, el reparto de la renta petrolera de Venezuela redujo en 5,7 veces la brecha entre sectores ricos y pobres. La pobreza disminuyó un 56% y la economía creció el 43%. El poder imperial se propuso acabar con este mal ejemplo para el sur global y aprovechó el shock por la muerte de Hugo Chávez como pistoletazo de una guerra económica a gran escala. Primero fue la desaparición selectiva de productos, el acaparamiento y la especulación. Después, la hiperinflación inducida y el ataque a la moneda. Más tarde, las sanciones económicas, el bloqueo financiero y el robo de propiedades y activos del Estado venezolano. En los últimos seis años, Venezuela ha perdido el 99% de sus ingresos y la población civil ha visto deteriorado su acceso a alimentos, medicinas, electricidad o agua. Todo para convencernos, como con el bloqueo a Cuba, del fracaso económico del socialismo. Pero la guerra va mucho más allá. Es una operación global de cambio de régimen con una variedad de acciones simultáneas. Sabotaje a servicios e infraestructuras, ciberataques, guerra mediática, paramilitarismo, asesinato selectivo, cerco diplomático. Es la síntesis de todos los tipos de guerra, convencional, asimétrica y regular. Y no hay límites, porque todo vale. Venezuela es el laboratorio de la guerra híbrida en el siglo XXI. La madre de todas las guerras.